Definitivamente algo que anhelamos todos es bajar de peso, sin tener que pasar largas horas en el gimnasio. Pues que creen, les tengo una excelente noticia, porque aunque es importante ejercitarnos por lo menos media hora diariamente, existe un método que les ayudará a adelgazar así como eliminar toxinas. Es bien sabido que la flor de jamaica tiene propiedades adelgazantes y diuréticas, con las cuales desecharás todo lo que tu cuerpo no necesita, así como la retención de líquidos causantes de esa molesta hinchazón en diversas partes de nuestro cuerpo. Por otra parte, la canela es potente anticoagulante que favorece la circulación sanguínea y tiene propiedades termogénicas con las que quemarás esa grasita de más. Y la mejor parte de todo esto es que preparar este té es muy sencillo, así que manos a la obra. Ingredientes, un manojo de flor de jamaica y media raja de canela. Coloca en una pequeña olla medio litro de agua, un manojo de jamaica y la mitad de raja de canela, hasta que hierva y deja reposar hasta enfriar. Puedes agregar un poco de miel de abeja natural para endulzar. Agrega hielos al gusto y listo, a disfrutar. Te recomiendo que lo tomes por las mañanas y en las noches, antes de dormir. Notarás como te desinflama y empiezas a quemar esa grasita abdominal que tanto nos molesta. Amarás los resultados.